Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión, desde el Pantana Vargas transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Ramiro Barragán se consolida como el nuevo gobernador del departamento de Boyacá. Luis Eduardo Castro elegido como el nuevo alcalde de Yopal. Y Alejandro Fúñeme fue elegido como el nuevo alcalde de la capital boyacense. Inconformismo por irregularidades en elección del nuevo gobernador de Casanare. Y así quedó conformado el nuevo consejo de la capital boyacense en el periodo 2020-2023. Ya están constituidas las 16 curules para el consejo de Yopal en la siguiente administración. El ballet folclórico de Nobsa inicia gira internacional. Constituida la Duma Departamental en Boyacá para el periodo 2020-2023. Y ya están definidos los nuevos diputados de la Asamblea Departamental de Casanare. Y en deportes, Nairo Quintana y el Arkea quedan fuera del World Tour 2020. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con una votación cercana a los 396.000 votos, el candidato de la coalición Alianza Verde y Partido Liberal fue electo como el nuevo gobernador del departamento de Boyacá y será la persona que conduzca a la Tierra de la Libertad en el periodo 2020-2023. Y es que después de varios meses de campaña, la disputa por el Palacio de la Torre llegó a su fin. El pasado domingo 27 de octubre, los boyacenses acudieron a las urnas para depositar su voto de confianza y respaldar al candidato de su preferencia. Ramiro Barragán, Jonathan Sánchez, Giovanni Pinzón y Olmedo Vargas fueron los protagonistas de la contienda electoral y entre ellos salió el nuevo mandatario departamental. Tras el escrutinio, el exalcalde de Nobsa, Ramiro Barragán, con una votación superior a los 396.000 votos, fue electo gobernador de Boyacá, superando al candidato Jonathan Sánchez de la coalición Juntos es Momento, Partido Conservador, Cambio Radical, ASI y Centro Democrático, quien obtuvo cerca de 171.000 votos, seguido por el candidato del partido Maíz, Giovanni Pinzón, con 35.000 votos y Olmedo Vargas, de Colombia Renaciente, con 17.000 votos. Así las cosas, Barragán llega al gobierno central con grandes retos, entre ellos ejecutar los recursos del Pacto Bicentenario para distintas obras con motivo de la conmemoración de los 200 años de la gesta libertadora, además de trabajar con la bancada parlamentaria en aras de gestionar proyectos de inversión ante la Casa de Nariño. Sin duda alguna, lo hecho por el gobernador Carlos Andrés Amaya en estos cuatro años dejó huella en la ciudadanía, lo cual apoyó el proceso del candidato de los partidos que actualmente hacen parte del gobierno central. La buena imagen de Amaya, que según encuestas supera el 60% de favorabilidad, fue clave en la campaña de Ramiro Barragán. Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social. Luego de un ardo trabajo durante tres meses en campaña política, el candidato del partido ASI es el nuevo alcalde de Yopal. Se trata de Luis Eduardo Castro, elegido con 23.905 votos, frente a Lilian Fernanda Salcedo Restrepo, su rival más cercana, quien obtuvo cerca de 16.400 votos. Castro basó su campaña bajo la frase gobierno con autoridad, mediante la cual habló con contundencia sobre recuperar el orden y la seguridad en la ciudad. Luis Eduardo Castro, especialista en derecho público y financiero, fue concejal de Yopal en dos oportunidades, diputado del departamento y alcalde encargado de su ciudad por un periodo de 45 días, y se desempeñó también como director de planeación departamental. Sus aliados estratégicos en campaña política que lo llevaron al éxito no solamente fue la comunidad. Es así como el representante a la Cámara, Jairo Cristancho, el exalcalde de Yopal, Braulio Casteblanco, y el ex precandidato a la gobernación de Casanare, Andrés Rueda, fueron sus fichas claves para llevar a los rincones más alejados de la capital casanareña las propuestas y el proyecto político de Castro que le permitió obtener una victoria más en la ciudad de Yopal. Con una votación superior a los 28.000 votos, Alejandro Fúneme fue elegido como el nuevo alcalde de la capital boyacense, donde las fuerzas mayoritarias le brindaron su total respaldo, haciendo que Fúneme consiguiera el éxito en esta su segunda aspiración al máximo cargo de la noble y leal ciudad de Tunja. En ese sentido, Fúneme llega con grandes retos, entre ellos gestionar con el gobierno nacional y otros entes los recursos para el desarrollo de las diferentes obras, ya que Tunja prácticamente quedó con la olla raspada, además de las deudas que deja la actual administración de Pablo Cepeda. Uno de los puntos altos de la campaña de Alejandro Fúneme fue el haber sostenido gran parte de la base de 2015, donde su equipo de trabajo en compañía de varios sectores que siempre creyeron en él, trabajaron a toda máquina. Así las cosas, Alejandro Fúneme aprendió de los errores de 2015, logró construir una campaña sólida que lo llevó a tan anhelado triunfo. El éxito de Fúneme en la contienda local de Tunja también se debe a su estrategia política y comunicativa llamada Tunja no Sune, una propuesta que logró una convergencia ciudadana en torno a la construcción de unidad. Distintas fuerzas fueron llegando día a día a la campaña, generando una estructura prácticamente indestructible. Alejandro Fúneme asumirá como nuevo alcalde de la capital boyacense para el periodo 2020-2023. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja, ahora la ve. La felicidad Tunja, ahora la ve. La evolución Tunja, ahora la ve. La sostenibilidad Tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. El candidato a la gobernación de Casanare, Marco Tulio Ruiz, a través de un comunicado a la opinión pública, manifestó que está dispuesto a acudir hasta las últimas consecuencias para poder exigir y aclarar ante la Registraduría Nacional del Estado Civil las irregularidades que se presentaron en la pasada contienda electoral, donde se posicionó como segundo con una escasa diferencia de votos, por lo que se presentó gran inconformismo de parte de sus seguidores. Amigos todos, agradezco a Dios y a todo el pueblo de Casanare su apoyo en las presentes elecciones a la gobernación. A todas las personas que confiaron en Marco Tulio les doy un pacto de tranquilidad. Junto con todo el equipo jurídico de la campaña, agotaremos todas las instancias dentro del marco de la ley. Como siempre, confío en las instituciones administrativas y judiciales. Y agotando todo el debido proceso, respetaremos como caballeros las decisiones que arrojen estas revisiones. Mi compromiso con Casanare es que este proceso electoral sea transparente. Reclamamos todas las garantías para que así sea. Como siempre, mi saludo de aprecio y amistad. Su amigo de siempre, Marco Tulio Ruiz. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Las 17 curules para el Consejo de la Capital Boyacense ya fueron ocupadas para el periodo administrativo 2020-2023. Tras el escrutinio total de las mesas, así quedó conformado el Consejo de Tunja. Por el Partido Alianza Verde, quien obtuvo tres curules, Pedro Alexander Pineda con 1.760 votos, Karen Lucía Molano con 1.453 y Edi Reyes con 1.319 votos. Para el Partido Liberal, dos curules. Para Mario Junco con 1.442 votos y Rafael Rojas con 1.238 votos. Partido Conservador Colombiano, dos curules con Camilo Hoyos con 1.385 votos y Julián David Marinho con 1.236 votos. El Partido del Maíz, dos curules con Jonathan Armando Bocigas con 924 votos y Jefer Simón Parra con 780 votos. Para el Partido Cambio Radical, dos curules con Wilson Ruiz Lara con 983 votos y Sandra Estupiñán, repitente al Consejo de Tunja con 975 votos. Para el Partido de la U, una curul con Juan Eduardo Escobar con 1.224 votos. Movimiento Latimos, una curul para Enrique Armando Cortés con 763 votos. Partido de la Alianza Social Independiente, una curul Juan Carlos Borda con 1.854 votos. Centro Democrático, una curul para Luis Alejandro Camargo con 1.141 votos. Y Colombia Renaciente, una curul con Jairo Orlando Pedraza con 813 votos. De esa manera, según el Estatuto de Oposición, la segunda votación a la Alcaldía de Tunja tiene derecho a una curul en el Consejo de la Ciudad. En este caso, John Carrero con más de 21.000 votos quedó en el segundo lugar y quien efectivamente manifestó que hará uso de esa posibilidad en representación de los más de 20.000 tunjanos que depositaron su voto de confianza en él. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12.000 millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja, ahora la ve. La felicidad Tunja, ahora la ve. La evolución Tunja, ahora la ve. La sostenibilidad Tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con cerca de 71.000 votos, el Consejo de la Capital Casanareña quedaría conformado de la siguiente manera. En total fueron nueve los partidos que obtuvieron curul para ocupar un cargo en esta entidad. Por el Partido Alianza Social Independiente, el cual obtuvo dos curules, serían Andrés Rodríguez con 1.113 votos y José Humberto Barrios con 1.025 votos. Por el Partido Liberal, dos curules, Luzmer y Niño con 1.434 votos y Tito Humberto La Verde con 1.405 votos. El Partido Verde igualmente obtuvo dos curules para Jessica Abella con 1.205 votos y Jorge Infante con 1.105 votos. Tres curules para el Partido Cambio Radical con Jesús Alberto Vega con 1.322 votos, José Luis Avendaño con 867 votos y Rafael Antonio Vargas con 845 votos. Dos curules para el Partido Centro Democrático y Movimiento Mira con Reinaldo José Medina con 878 votos y Lisbeth Cedeño con 690 votos. Para el Partido Colombia Humana, una curul, Manuel Alexis Blanco con 917 votos. Una curul igualmente para el Partido Maíz con Luis Ángel Gutiérrez, 469 votos. El Partido de la U con una curul para José Arevalo Lombana con 729 votos y el Partido Conservador obtuvo igualmente una curul para Javier Pérez con 571 votos. Finalmente, aún está en juego una curul, pero depende de si Fernanda Salcedo Restrepo, segunda en la votación, decide aceptar la curul en el Consejo de Yopal. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con el apoyo de la Administración Municipal de Nobsa y la comunidad en general, el Grupo de Ballet Folclórico de Nobsa arranca su tercera gira internacional y en esta oportunidad este grupo de artistas busca dejar en alto el nombre de su municipio en la Mesa Panamá. La convicción de estos jóvenes es ser los mejores embajadores culturales de Nobsa ante el mundo haciendo homenaje a la idiosincrasia colombiana y sin duda alguna la calidad artística de estos jóvenes quienes buscan despertar en la comunidad la intención del rescate y proyección de las tradiciones culturales de nuestro país a través de la danza, la música y las tradiciones. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja ahora la ve. La felicidad tunja ahora la ve. La evolución tunja ahora la ve. La sostenibilidad tunja ahora la ve. Veolia ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Luego de la jornada electoral que se vivió el pasado 27 de octubre en el departamento de Boyacá, quedaron elegidas las 15 curules en la asamblea del departamento. La número 16 será para Jonathan Sánchez, quien tuvo la segunda votación a la gobernación con más de 171 mil votos. Y la Duma departamental en Boyacá asumirá de la siguiente manera. Para el partido Alianza Verde, cinco curules, correspondiendo al diputado actual Yamir López con 21.385 votos, Ángela Belandia con 16.334 votos, Hugo Rosas con 13.472 votos, Ricardo Rojas con 13.000 votos y Luis Carlos Ochoa con 10.630 votos. Tres curules otorgadas para el Partido Liberal, con Alexander Cerrato 18.926 votos, Fabián Rojas con 14.600 votos y Jairo Pacheco con 12.839 votos. El Centro Democrático ocupó dos curules en la asamblea para Armando Quiñones con 10.894 votos y William Mesa con 9.643 votos. El Partido Conservador Colombiano obtuvo dos curules con Darío Maecha 10.801 votos y Mauricio Rodríguez con 7.356 votos. El Partido del Maíz, una curul para Yulineil Díaz con 13.223 votos, Cambio Radical, una curul para Wilmer Leal Abril con 6.159 votos y el Partido de la U, una curul para Luis Carlos Bernal con 4.800 votos. Jonathan Sánchez, el exdiputado oriundo del municipio de Otanche, se quedó con la segunda votación a la gobernación y es merecedor de un escaño en el máximo escenario de la democracia. La Asamblea Departamental de Casanare para el periodo 2020-2023 será constituida de la siguiente manera. Por el Partido Cambio Radical con 36.712 votos, habría curul para los siguientes candidatos. Rudy Esmeralda Boorquez Peña, quien obtuvo una votación de 7.825 votos, George Leymann Cortés con una votación de 7.245 votos y Blanca Lilia Vargas Buitrago con 6.042 votos. Las curules para el Partido Liberal Colombiano con 33.400 votos estarían a cargo de Lady Patricia Boorquez Cuevas con 6.016 votos y Olfan Bocanegra Monroy con 5.548 votos. Por el Partido Centro Democrático con un aproximado de 24.000 votos estaría Carlos Freddy Mejía Rivera con 5.257 votos y en segundo lugar Franklin Patiño con 3.559 votos. Partidos con una única curul partido de la U con 22.895 votos estaría Víctor Hugo Tamayo Urrea quien obtuvo 3.577 votos. Partido Alianza Social Independiente por Zoraida Barreto Arias con 5.328 votos y del Partido Maíz Polo para Luis Alejandro López Ríos. Para la última curul disponible en la Asamblea Departamental se hace necesaria la espera para ver la decisión que se ha de tomar frente a las eventualidades que se han presentado en la elección del gobernador del departamento. De esta manera, si el candidato acepta sería Marco Tulio Ruiz, el segundo con votación a la gobernación de Casanare y de no ser así, la curul sería para Heider Alexander Silva García con 3.680 votos. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El equipo del colombiano Inairo Quintana en 2020 deberá esperar un año más para conseguir la licencia UCI World Tour, con la que aseguraría su presencia en las grandes competencias de la próxima temporada, por lo que tendrá que postularse de nuevo para la campaña 2021. La gran novedad es el Cofidis, que le ganó la candidatura a la Arkea Shamik. El Ineos de Egan Bernal, el IF Education First de Rigoberto Urán, el Chin Emirates de Fernando Gaviria y el Astana de Miguel Ángel López seguirán protagonizando el calendario ciclístico. Sin duda alguna, esta es una dura noticia para el colombiano Nairo Quintana. Abro comillas, estoy muy satisfecho con el equipo. Con las contrataciones sí les puedo decir que está mucho mejor estructurado y organizado que muchos otros equipos del World Tour. Así lo manifestó el ciclista colombiano en la presentación de su gran fondo. Por el momento, el equipo del colombiano, el Arkea, se dependerá de las invitaciones a las grandes carreras que se realizarán en el 2020. Quintana confirmó que su equipo estará invitado en el Tour de Francia del próximo año. El colombiano debutará en el equipo francés en el Tour de San Juan y luego estará presente en el Tour de Colombia. Ramiro Barragán se consolida como el nuevo gobernador del departamento de Boyacá. Luis Eduardo Castro elegido como el nuevo alcalde de Yopal. Y Alejandro Fúñeme fue elegido como el nuevo alcalde de la capital boyacense. Inconformismo por irregularidades en elección del nuevo gobernador de Casanare. Y así quedó conformado el nuevo consejo de la capital boyacense en el periodo 2020-2023. Ya están constituidas las 16 curules para el consejo de Yopal en la siguiente administración. El ballet folclórico de Nobsa inicia gira internacional. Constituida la Duma departamental en Boyacá para el periodo 2020-2023. Y ya están definidos los nuevos diputados de la Asamblea departamental de Casanare. Y en deportes, Nairo Quintana y el Arkea quedan fuera del World Tour 2020. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare.